¿Quieren bailar? Vamos a bailar 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 Mira chaparra que yo no fui ¡Que vamos! A ver las manos arriba aplaudiendo a todos ¡Eso! ¡Venga vos! ¡Eso! ¡Báillele, báillele, báillele! ¡Vamos! Si te vienen a... ¡Fuerte! Todos me dicen por ahí que tienes cara de yonof Y a ti te dicen el yonof Tú me tienes que creer a mí ¡Ay! Si te vienen a contar cositas malas de mí ¡Manda! Todos me dicen por ahí que tienes cara de yonof Y a ti te dicen el yonof Tú me tienes que creer a mí ¡Ay mamá que yo no fui! ¡No te aseguro que yo no fui! ¡Mira mi negra que yo no fui! ¡No te aseguro que yo no fui! ¡Mira chaparra que yo no fui! ¡No te aseguro que yo no fui! ¡A ti te dicen el yonof ¡Vamos! Si te vienen a contar cositas malas de mí ¡Manda! ¡Yo te aseguro que yo no fui! ¡Son puros cuentos de por ahí! ¡No me tienes que creer a mí! ¡Yo te lo juro que yo no fui! ¡No, no! ¡No, no! ¡Yo no fui! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sigue se divirtiendo mucho! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡., ¡ linearly! ¡Y tremendo mucho! ¡Coño a mi ex세요, que seguro! ¡No, no, no, no! ¡Sí!